Previamente el usuario debió asignar el flujo de trabajo de MMRIN al estudio a reconstruir. Una vez el flujo de trabajo esté listo, dé doble clic sobre el estudio. Inmediatamente el flujo de trabajo se abrirá. Dirige el cursor hacia la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la opción MPRBRT. Automáticamente el área de visualización se actualizará. Dirige el cursor al menú de funciones de visualización ubicada en la parte inferior derecha de la renderización volumétrica y seleccione la opción de Galería BRT. Se desplegará una ventana emergente donde el usuario podrá cambiar la presentación de la renderización volumétrica según la necesidad. Para nuestro ejemplo seleccionaremos la opción RIP Cache y damos clic en Aceptar. Para pulir la visualización BRT dirige el cursor hacia el menú de herramientas de manipulación ubicado en la esquina superior izquierda de la renderización volumétrica. Seleccione la herramienta de extraer. Inmediatamente el cursor cambiará a la forma de un lápiz con el cual se deben realizar contornos para delimitar el área de la imagen que se desea borrar. Traslada y rota la imagen para identificar las regiones que desea eliminar. Elabore un contorno cerrado alrededor de la región previamente ubicada. De doble clic para finalizar el contorno. Inmediatamente la región seleccionada desaparecerá de la visualización. Repite el proceso hasta quedar conforme con los resultados. Si el usuario desea una segmentación detallada de la caja torácica puede usar la herramienta Aislar huesos o vasos. Para ello dirige el cursor a la parte inferior izquierda de la pantalla y despliegue las opciones de eliminación automática dando clic sobre la flecha debajo del icono. Seleccione la opción Aislar estructuras. Inmediatamente la renderización BRT tomará un color semitransparente y se habilitará una barra de herramientas en la parte inferior de la visualización. Dentro de esta barra de herramientas contaremos con las opciones de Mostrar selección u Ocultar selección. Depende del usuario seleccionar la más adecuada para la segmentación que desea realizar. Para nuestro ejemplo usaremos la opción Mostrar selección. Los tejidos a visualizar pueden ser seleccionados tanto en los planos ortogonales como en la visualización BRT. De clic en algún elemento perteneciente a la reja costal. Inmediatamente se generará una máscara de color verde sobre el elemento seleccionado en los planos ortogonales y se visualizará al mismo la reconstrucción BRT. Repite el proceso hasta seleccionar todos los elementos de la reja torácica. Finalizada la segmentación deshabilite la opción Editar huesos ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se podrá visualizar en la renderización BRT la segmentación que fue realizada por el usuario. Para la segmentación de vidas aéreas deshabilite la opción de aislar estructuras. En el menú de funciones de visualización seleccione la galería BRT. Seleccione la opción de Airways. De clic en Aceptar. Seleccione la opción Extraer en las opciones de manipulación. En la barra de herramientas seleccione la opción Retirar fuera. Realice el contorno alrededor de la vía aérea. De doble clic para finalizar el contorno. Alterne entre las opciones de Eliminar dentro y retirar fuera para pulir la segmentación. Finalizada la segmentación deshabilite la herramienta Extraer. Genere los hallazgos necesarios y envíelos al PAX.